La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa del día de hoy. Un placer, un gusto, como siempre, reencontrarnos con ustedes, todo el equipo completo, para comenzar nuestro programa diario de La Verdad de la Milanesa. Y lo tengo que empezar con la noticia que hace unas pocas horas se dio, que es el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Creo que murió el mejor jugador de fútbol del mundo, que por lo menos yo, que me apasiona este deporte, vi en mi vida. Vi otros muy buenos, excelentes, quizás muy cerca de él, como Pelé, también lo vi. Falleció Maradona, aparentemente un paro cardiorrespiratorio, se va a hacer la autopsia, se va a tener una certificación oficial de la muerte de él. Tengo que decir algo, y la verdad en este programa trato de ser lo más frontal y pasional posible, porque así soy yo de verdad y así que me quiero mostrar. Estoy realmente impactado por los mensajes de audio, algunos de ellos, los menos, pero algunos de ellos, que he recibido para nuestro programa de radio Buenos Días, Buena Onda, que emitimos mañana en distintas radios del interior del país y en nuestra red de la cadena de la Buena Onda para más de 16.000 personas que reciben a través de WhatsApp. ¿Por qué estoy impactado? Muy simple, porque me parece de loco que me manden un mensaje diciéndome, cuando uno pide una opinión sobre el fallecimiento de alguien, ni alguien muy famoso, notorio como Maradona, que digan, por suerte, un comunista menos, o, en fin, que haya gente que se alegra y lo exprese, y mande un audio con su voz expresando la muerte de Maradona. Como hubo muchísimas más, cientos y miles de mensajes, que fueron los lógicos, los normales, donde se separan dos vidas de Maradona, la vida del deportista, del futbolista, que fue maravillosa, que logró los éxitos más importantes del fútbol argentino, y desde el momento que cae en la adicción, en la droga y en el alcohol. A partir de ese momento fue otro Diego Maradona, yo me quedo con la imagen de aquel Maradona del Mundial de Estados Unidos, creo que fue en el 94, creo, no sé, bueno para la fecha, cuando se va agarrado de la mano con una funcionaria que lo llevaba a hacerse el control antidoping, que después dio positivo. Creo que ahí murió Maradona futbolista. Y después, vivimos muchísimos años, cada vez que lo veíamos, no era aquel Maradona, era otro. Era el Maradona adicto a la droga, a la cocaína, al alcohol, que lo fue destruyendo, sin duda. No hay que ser médico para opinar de otra manera. Y lo hizo irreconocible. Era un Diego Maradona que ya no podía sostenerse, ni podía siquiera hablar, ni coordinar, dos frases seguidas. Yo me quedo con la primera imagen, y esa es la que a mí me da un dolor tremendo que se haya ido. Seguramente la otra imagen, el otro Diego Maradona, sea un alivio para él mismo descansar en paz. Pausa nuestros auspiciantes, y volvemos con el final y el tema de hoy, de la verdad de la milanesa. Ya volvemos. Gate Uruguay, despachantes de aduana, servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor, es la liberación de sus mercancías, en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. Email, gateuruguay, arroba, gmail.com, whatsapp, 099487324, Gate Uruguay, despachantes de aduana. Mañana, si ustedes quieren, con mucho gusto, se hacen suscriptores, mandando un whatsapp al 098344228, lo tenemos, Diego, lo podemos poner en pantalla, lo ponemos, ahí está, 098344228, se hacen suscriptores, reciben todos los materiales que hacemos con Leo, la verdad de la milanesa, hablando claro, trancando fuerte, tenemos el semanario El Bocón, completo también, en fin, todos los productos que nosotros hacemos en televisión, radio y diario, los reciben en su celular, en forma digital, completos, absolutamente completos, llamen ya mismo y lo sumamos con Leo inmediatamente a la red de la cadena de la Buena Onda, el programa especial con todos los mensajes de audio que mandaron por la muerte de Maradona, mañana lo van a tener a las 9 de la mañana en el Buenos Días Buena Onda de radio. El tema que hoy nos ocupa, va a ser cortito nada más, es la venida del presidente de Argentina, Alberto Fernández, al Uruguay, precisamente en el departamento de Colonia, y más precisamente a la estancia presidencial de Anchorena, para verse con la calle Pou, con nuestro presidente. Yo voy a decir algo, pero tengo el perón de los conceptos de Alberto Fernández, me parece un hipócrita, un tipo que estuvo durante 3 o 4 años diciendo de todo contra Cristina Kirchner, criticándola duramente en un montón de aspectos, hasta en el aspecto personal de Cristina Kirchner, hasta el aspecto judicial de Cristina Kirchner, y después se dio vuelta como una media cuando Cristina le fue a ofrecer ser el presidente de los argentinos y ella ser, en la fórmula, la vicepresidenta. Ahí demostró lo que es Alberto Fernández, demostró que no sirve para nada, que es una mala persona, que es un hipócrita y un cínico, que los argentinos no sé, no tengo idea, ni me meto, cómo llega a ser presidente argentino. Seguramente querían votar a Cristina, y Cristina sabía que era resistida, y lo puso Alberto para que sea presidente. Cómo una persona puede perder hasta la dignidad, hasta la dignidad, las cosas que dijo Alberto Fernández de Cristina no está escrito. Y en el programa Hablando Claro del próximo sábado vamos a pasar y vamos a hacer un informe especial de Alberto Fernández antes de venderse por el vil precio de la necesidad y de llegar a la presidencia de la República. un títere de Cristina. Y alguien además, alguien además, que se hizo una intromisión directa en el Uruguay en las elecciones, pateando a favor del Frente Amplio, de Daniel Martínez, se metió en todo en el Uruguay intentando favorecer el triunfo del Frente Amplio. Eso no se hace. Eso alguien que tenga ética, claro, Alberto Fernández no sabe lo que es la ética, no sabe, no tiene ni idea lo que es la ética, es simplemente un hipócrita y un cínico que está de presidente de los argentinos, manejado por Cristina como si fuera una simple marioneta. Y ustedes van a ver cuál es el final de esta película cuando Cristina acceda a la presidencia de la República antes que termine el periodo presidencial de Alberto. Ya lo van a ver. Lo cierto, que la calle Pou demostró, y aplaudió de pie, una educación sublime, una tranquilidad y una paciencia sublime, que representó muy bien a los uruguayos al recibirlo de esta manera. Pero acá hay un factor especial de por qué Alberto vino al Uruguay. Vino al Uruguay porque es amigo íntimo del ministro de Relaciones Estéreas Bustillo. Y Bustillo fue el que lo trajo, y Bustillo fue el que le pidió a la calle Pou que lo reciba, porque no debía recibirlo. Tenía que haberle dado una buena patada en el culo y pasarlo sin tomar el avión o el helicóptero a Buenos Aires. Dejarlo en la casa rosada de una patada en el orto bien dada era lo que había tenido que dar. Y esa patada en el culo tenía que ser en nombre de todos los uruguayos, no la calle Pou. En nombre de todos los uruguayos le tenía que haber dicho acá no queremos psíqunicos, hipócritas y menos gente que intervino en la campaña política. En una clarísima intromisión a nuestra constitución de la República. Claro, ese hombre no le importa nada. Después que le vendió el alma al diablo para ser presidente de la República y aceptó abrazarse con quien él había criticado duramente, no le importa un carajo. Pero sí quiero destacar, primero lo vuelvo a hacer, la educación que la calle Pou tuvo al recibirlo, hacerle un asado, servirlo en la mesa a él mismo, le demostró a Alberto Fernández lo que es ser gente de bien, lo que es ser gente de bien, ser persona de bien. Le demostró lo que es la verdadera y tanto añoro educación de todos los uruguayos. Por eso aplaudo, reitero, de pie la actitud del presidente de la República de nuestro país, Luis Lacalle Pou. Pero quiero dedicarle el final de La Verdad de la Milanesa al canciller Bustillo, que juega para todas las puntas, que fue beneficiado por el Frente Amplio por José Mujica y Tabaré Vázquez. Y después llega inconcebiblemente para mí a ser el ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay. Y llega porque es amigo del Kuki, porque le debe mil favores al Kuki y el Kuki obliga a Lacallito a nombrarlo de ministro de Relaciones Exteriores y echar a Talvi como lo echó antes de lo que estaba dispuesto. No cumplió inclusive Luisito con su palabra empeñada con Ernesto Talvi porque el padre le exigió que Bustillo sea el ministro de Relaciones Exteriores. Y ahora sigue haciendo mandados para la izquierda, para el Frente Amplio y en este caso para su íntimo amigo Alberto Fernández. Una canallada de Bustillo y un aplauso encerrado para la calle Pou que demostró una vez más que los uruguayos somos honestos. Podremos tener 50.000 diferencias con el libro de Calle Pou en su gestión, en los acomodos, en todo lo que criticamos permanentemente. Pero en este caso me siento orgulloso de la actitud del Presidente de la República que reitero una vez más y lo subrayo para aquellos jóvenes que miran nuestro programa demostró que los uruguayos tenemos cultura y educación cívica como no tiene otro país del mundo. En este caso afloró y lo aplaudo de pie. Nos reencontramos mañana. ¿Qué pasa? La verdad de la milanesa porque todo se tiene que saber porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa periodístico de investigación conduce el periodista Jorge Bonica el protagónico ensamble de La verdad y la justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias.